Realmente nos han pasado cosas graves. En este último tiempo hemos estado acompañando al oficial Montenegro desde lo que a nosotros nos corresponde como asociación, de lo que nos corresponde. Ustedes saben que la provincia de Río Negro es una provincia que les da a los bomberos muchas leyes, muchos beneficios. Un beneficio muy importante que tienen los bomberos de Río Negro es la obra social de IPROS. La obra social de IPROS, que es gratis el aporte mensual que tendría que poner cada bombero por una obra social. Todo lo que es coseguro está a cargo de cada uno de los bomberos. Nosotros, cuando surge alguna emergencia, cuando a algún bombero les pasa algo dentro de una emergencia, nosotros lo que hacemos es paliar esos coseguros médicos. Estuvimos desde el primer momento conectados con el Ministro de Seguridad, con el Director de Desenfensa Civil de la provincia. Estaban al tanto para los requerimientos. Es más, en un momento se pensaba que iba a ser trasladado. Ya habíamos estado en tratativas con la gestión de un avión sanitario. O sea, desde la institución, nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y lo que nos correspondía. Gracias. 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 Gracias.